Muestra su culo en las redes, pero mi leche se bebe Me tira todo el día al DM, no le contesto y se muere Fanaticada si tiene, mi marido que la mantiene Aunque de regalo la llene, ella viene por su pene Visita mi Insta, me ve que eres exo al Insta Le digo que ella no insista, pero la perra es muy lista Se viene toda loca, para que me la coma No es para nada popa, siempre lleva la goma Al estudio se asoma, es una groupie loca A lo porno lo toma, se lo pone en la boca Es mi nifo favorita, yo su rock and roll Combinamos cafeína con un par de mons Hay shop in the corner, she goes to the mall It is real, it's nani, it's more little rock Fuck at me, little bitch ¡Foda traje! Gracias por ver el video.